Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a los secretos de mi cocina. Para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y si eres nuevo aquí en mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones si te gustan las recetas fáciles, sencillas que cualquiera pueda hacer. Y la receta del día de hoy es una ensalada de surimi y huevo. A lo mejor no como te la estás imaginando, si ya viste la miniatura del vídeo te puedes dar una idea y para esto necesitamos los siguientes ingredientes. Para nuestra ensalada de huevo y surimi vamos a poner a cocer 6 huevos. Cuando empiece a hervir vamos a dejarlo 12 minutos. Durante este tiempo se va a cocer completamente la clara y la yema. Recuerda, vamos a ocupar 6 huevos y ya que lo tengamos seguimos con el procedimiento. Ok, ya que pasaron los 12 minutos, lo checamos y ya están cocidos. De hecho te das cuenta porque ya se reventaron un poquito. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo, los vamos a quitar del fuego, vamos a colarlos y les vamos a poner agua fría. Perdón. Yo les pongo primero así para que se les quite un poco y los puedes volver a colocar en la ollita para que se conserve en el agua fría y sea más fácil al momento de quitarle la cascarita. Antes de preparar nuestro surimi, vamos a quitarle la cascarita a los huevos, vamos a partirlos a la mitad y vamos a quitarle la yema. Voy con ayuda de una cucharita, lo más que se pueda. Ok, y los vamos a reservar. Aquí tenemos la yema. Esta yema nos va a servir para el aderezo. Puedes ya sea colocar todo o solamente la mitad. Yo voy a colocar solamente la mitad. Para el surimi es muy sencillo. Aquí tengo una taza y media de surimi finamente picado y vamos a agregar esta mezcla de pimiento rojo, pimiento morrón rojo, verde, amarillo y cebolla. Vamos a agregar una cucharadita de cada uno finamente picado. Vamos a mezclar. Esto es para que le dé más saborcito. Ok. Puedes agregarle un poco más de pimiento, si gustas, un poco más de cebolla. Solamente le agrego esto. Lo mezclamos y lo vamos a reservar un momento y vamos a preparar el aderezo que lleva nuestro surimi. Y ahora sí vamos a preparar nuestro aderezo. Aquí voy a colocar la mitad de las yemas. ¿Se acuerdan? Solamente la mitad. La otra mitad la voy a reservar. Vamos a agregar también mayonesa y voy a agregar una, dos. Si te fijas, están copeteadas las cucharadas. Ok. Tres, cuatro cucharadas de mayonesa. Voy a utilizar queso crema. Es un cuarto de queso crema. La barra es de 190 gramos. Vamos a utilizar solamente un cuarto. Vamos a agregar también una cucharada de cápsul. Y por último, medio chile chipotle. El chile chipotle puedes agregar uno entero, la mitad. Yo te recomiendo que primero la mitad y ya posteriormente, al momento de licuar y probarlo, puedes agregar otra mitad. Hagamos un poquito de sal. Pimienta. Pimienta. Y llevamos a procesar. Aquí tenemos el aderezo. Ya lo había licuado, lo probé y decidí colocarle el otro medio chile chipotle. Es lo que les comento. Lo que voy a hacer es, primero, aquí agregar un poquito de nuestro, de la yema de huevo que nos quedó. Mezclamos. Y agregamos el aderezo. Vamos a mezclar con el surimi y el resto de los ingredientes que tiene nuestra ensalada de surimi. Ok. Ya lo tenemos y vamos a reservar, ok. Recuerdan que reservamos nuestras claras de huevo. Bueno, estas las vamos a empanizar, así como lo escuchas. Obviamente, para empanizar necesitamos huevo y pan molido. Huevo con huevo, como dicen. Aquí vamos a poner dos huevos enteros, porque, pues, si no, de otra forma, no van a pegar, no va a pegar el pan molido. Y nuestras claras que ya están cocidas, ok. Pues, vamos a... Ya están batidos. Y vamos a ocupar, obviamente, pan molido. Pan molido, el necesario, es aproximadamente una taza. Yo te recomiendo que vayas colocando de poco a poco para que no desperdicies, ok. Vamos a poner a calentar aceite en una ollita, eso es muy importante. Ya con nuestro aceite caliente, vamos a pasar nuestras claras por el huevo. Así que huevo con huevo, como dicen. Y también por el pan molido. Vamos a quitarle el exceso de yema. Ok, siempre hay que sacudir, que en medio no nos quede retacado. O con exceso de pan molido, voy a hacer otro, obviamente, para poderla... Por ejemplo, yo le pongo aquí, lo volteo, lo pongo en la parte de arriba y, pues, ya, ya se quita el exceso. Aquí tenemos nuestra ollita y los vamos a colocar para que se doren. No va a tardar más de tres minutos porque lo único que queremos es que nuestra clara quede empanizada, ok. Así que no necesitamos colocarlo tanto tiempo, ok. Lo sacamos y lo colocamos en papel absorbente. Ok, te decía de los excesos. Por ejemplo, aquí tenía un poquito de exceso de pan molido y, bueno, ahí quedó de esta forma. Y vamos a repetir la operación con el resto de las yemas. Y por si no me enfoco bien, aquí con el exceso de pan molido, pues, no se ve el cuenquito como en esta. Y vamos a terminar con el resto de las claras. Perdón, siempre digo yemas y son claras. Aquí puse una cama de lechuga. Esta es lechuga romana. Voy a poner unas tiritas de pimiento morrón. Tengo el verde y tengo el amarillo. Colocamos nuestros huevitos. Y aquí le vamos a colocar un poquito de nuestra ensalada. Lo que puedes hacer también, vamos a dejarlo un poquito de lado, es colocar ensalada en el fondo. Y colocar nuestros huevitos empanizados, ok. Así es como los puedes servir. Y bueno, vamos a probar nuestra ensalada de surimi y huevo. Hoy traigo este chonguito porque hace mucho calor. Y pues, traerlo suelto, híjole, es horrible. Hemos estado algunos días a más de 40 grados. La verdad, se siente fatal. Y muy pronto ya voy a cambiar esta pared verde que sé que a muchos no les gusta. Y ahora sí, vamos a probarla. Voy a poner primero que un poquito en una galleta salada. Y ahora tenemos aquí nuestra clara empanizada. Ponemos un poquito a la ensalada. Esto está muy rico, la verdad. Y así es como queda nuestra ensalada de surimi y huevo. Realmente algo muy diferente. Yo creo que no se imaginaban que las claras las íbamos a empanizar. Quedan deliciosas. La verdad, es un sabor súper exquisito que tiene. Y obviamente la ensalada es riquísima. Recuerda que el surimi es muy económico. Lo puedes conseguir en el supermercado. Es la imitación del cangrejo. Así le llaman. Algunos te dicen, bueno, es el cangrejo en las tiritas. Es una imitación. Pero el sabor es muy rico. Te recuerdo, es muy económico. Y aquí en el canal tienes varias opciones de cómo puedes cocinarlo. Recuerda que como siempre en la cajita de información te voy a dejar listado de todos los ingredientes que utilicé. Por si se te pasaron, al momento que los mencioné, al momento que aparecieron por ahí. También recuerda que podemos estar en contacto a través de mis redes sociales como son Facebook e Instagram. Y me encuentras como Los Secretos de Mi Cocina. Así tal cual. Y también ahí me puedes mandar mensaje directo. También te invito a que compartas mi video con tus amigos en estas redes sociales, en un mensaje o bien en alguna plática. Para que de esa forma más gente conozca mi canal. Una vez más te invito a que te suscribas. Recuerda activar la campanita de notificaciones. Eso no se te debe de olvidar. Muchísimas gracias por verme. Les mando muchos, muchos, muchos besos. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.